A Marilena Martínez es directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Normalmente conversamos con ella respecto al proceso de vacunación, pero la coincidencia es que la señora Martínez es también enfermera, así que le extendemos a través de usted el saludo a los enfermeros y enfermeras del Perú en su día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el saludo, que también voy a hacerlo extensivo a todos mis colegas de todo el país, pero muy en especial a todas las que son responsables de las inmunizaciones en este país. Muchas gracias. Efectivamente, y que han tenido un papel preponderante sobre todo, bueno, en realidad en todo este proceso dramático desde que se inició la pandemia, desde que llegó a nuestro país, desde las atenciones en los primeros puntos y por supuesto ya al inicio del proceso de la propia vacunación. ¿Qué reflexión podría formular respecto a este trabajo que se ha ido desarrollando en las brigadas, que incluyen a enfermeras y enfermeros a lo largo de todo el país? Sí, efectivamente, como muy bien mencionas, nosotros nos enfrentamos también a la primera línea y especialmente en la vacunación. Muchos decían que el proceso de vacunación podía terminar en el 2023, 2024, algunos hablaban hasta en el 2025, sin embargo, nosotros en un corto tiempo logramos vacunar a muchas de las personas y hoy estamos ya cerca de 82 millones de dosis aplicadas, hemos pasado el 80% en la segunda dosis, estamos avanzando para poder lograr también ese 80% en la tercera dosis y decirle que no solamente vacunamos del COVID, sino también nosotros hemos podido enfrentarnos a otras enfermedades, las enfermeras hemos podido trabajar para erradicar la viruela, para erradicar polio, para eliminar el sarampión, así como eliminar la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, es decir, la inmunización data de muchos años y el trabajo preventivo es fundamental para poder seguir salvando vidas. Y no solamente, digámoslo así, en situaciones como la que usted menciona de epidemias o pandemias, en el propio caso del COVID-19, ¿no? La figura de las enfermeras y enfermeros va mucho más allá de estas situaciones, en el día a día, en la vida cotidiana, en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas como acompañamiento más cercano, digamos, a los pacientes y sobre todo también con un apoyo importante para los médicos. Por supuesto, miren, nosotros nuestra profesión es, por eso la llamamos, es el arte de cuidar, de cuidar, de salvar vidas, y no solamente actuamos en la parte preventiva ni promocional, sino también en la parte curativa, que son en los hospitales, desde el primer nivel de atención, en los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, en los institutos especializados, es decir, tenemos enfermeros en todas las instituciones, y como también comprenderás y verás que nosotros participamos desde el momento de la gestación, aplicando vacunas a las madres gestantes, cuidándolas en los niños, en los niños sanos y enfermos, porque en los servicios hospitalarios hay las enfermeras pediátricas, las enfermeras que recibimos al recién nacido, las enfermeras neonatólogas, yo soy enfermera neonatóloga, las enfermeras que trabajan en la parte con los adolescentes, en las escuelas, los enfermeros que cuidamos también en los servicios de salud, tanto a las personas, a los niños, a los adultos mayores, vacunándolos o cuidándolos. Es decir, nuestra participación es fundamental en la salud, pero queremos también mencionar que nuestro trabajo que venimos desarrollando en todo esto largo y ancho del país, siempre debe ser un trabajo bastante reconocido por nuestras altas autoridades. ¿Y usted considera, bueno, de repente una apreciación personal, ¿considera que este reconocimiento se ha dado, sobre todo con la pandemia, desde el inicio de la pandemia, y de hecho las enfermeras y enfermeros han expuesto su vida? Yo recuerdo en coberturas al inicio de la pandemia, antes que se iniciara el proceso de vacunación, había brigadas que iban a hacer pruebas de descarte, por ejemplo aquí en la capital a diversos puntos, en zonas dentro de la capital, pero que se encuentran alejadas, digamos, del centro, brigadas que tenían que subir cerros a las partes más altas, caminar, exponerse propiamente a cuadros que de repente podrían ser eventuales casos de COVID-19. ¿Usted considera que hay ese reconocimiento real? Porque una cosa es un reconocimiento de palabras, de discursos, pero otra cosa también es un reconocimiento que tenga que ver con mejoras en el propio estatus de la profesión, de la enfermera y el enfermero. Sí, mira, nosotros lo que quisiéramos también mencionar es que en estos últimos años hemos visto muchas de los enfermeros que vienen ya ocupando algunos cargos dentro del Ministerio de Salud y eso es empoderar y liderar las políticas de salud pública en el Perú. Y eso es fundamental, lo hemos visto en estos últimos años, hay algunas directoras generales, yo soy directora ejecutiva, vemos en el despacho ministerial asesoras del despacho ministerial y del despacho viceministerial de salud pública en el Ministerio de Salud. En estos últimos años hemos visto este reconocimiento y consideramos que aún todavía falta porque también necesitamos enfermeras que sean directores de hospitales, directores de redes, directores de centros o establecimientos de salud. ¿Qué falta para que pase eso? ¿Qué considera usted que falta? Nosotros consideramos que tenemos que insertarnos dentro de las políticas de salud pública con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia que también se tiene de muchas de las enfermeras que tienen un trabajo de muchos años, pero también la nueva generación. En la nueva generación venimos formando a estas enfermeras porque dentro de nuestras áreas tenemos el área de la docencia y la capacitación y nuestras escuelas de enfermería están fundamentalmente para esta formación y queremos que también se puedan insertar a estas políticas de salud. Creemos que en estos últimos años nosotros vamos a ir mejorando, vemos muchas de las enfermeras jóvenes que vienen liderando varios de los servicios, tanto públicos como privados, porque también vemos enfermeras gestoras que han empezado a crecer en la parte privada y eso también hay que reconocerlo, lo vemos en muchos lugares de nuestro país y sabemos que por el lado público también hemos visto enfermeras que están en el Congreso, hemos tenido enfermeras ministro, es decir, nosotros vamos creciendo fundamentalmente en ese territorio y consideramos que somos el eje principal de la salud pública en el Perú. Bien, solamente para culminar ya una consulta que tiene que ver con un ámbito no necesariamente del homenaje a las enfermeras y enfermeros, sino más bien con lo que está sucediendo respecto a la viruela del mono. ¿Se ha previsto la compra de lotes de vacunas para estos cuadros, para estos casos en el país? ¿Hay algún proceso en marcha? ¿Qué evaluación se está haciendo al respecto? Bien, como ya se ha mencionado por nuestras autoridades también y que nosotros como país, nosotros hemos solicitado a través de la Organización Panamericana de la Salud, que es por el fondo rotatorio, cerca de una cantidad de vacunas. Pero yo también quiero decirte algo ahí, Jorge, que no es una vacunación masiva. Esta es una vacunación que se va a dar para un grupo de personas todavía, que fundamentalmente son los... ¿Está asegurada, digamos, la compra de vacunas o no? Por supuesto que sí. No es como el tema del COVID, pero digamos que necesitamos tener previsiones al respecto. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos considerados nueve millones de dosis, así que consideramos que es pertinente que la población primero tenga los cuidados preventivos que ya están señalados y que la operatividad de la vacunación también está asegurada. Nosotros en el transcurso de estos años hemos tenido mucha experiencia en la vacunación, así que decirle a la población que estén muy seguros de que el proceso que también se viene para esta vacunación de la vacuna contra la viruela del mono, también la vamos a garantizar en todo su proceso. Definitivamente no se pone en duda la capacidad que se ha tenido para el proceso de vacunación y de hecho que no es solamente exclusivo de lo que ha sucedido con el COVID-19, ¿no? Sabemos de las campañas que se han realizado a lo largo de los años y en las que han participado enfermeras y enfermeras precisamente para procesos de inmunización en diversos casos. Pero en todo caso, este lote de nueve millones de dosis, ¿hay una fecha, digamos, proyectada para que lleguen, para tener una certeza? Por el momento, sí, por el momento no nos han confirmado nada al respecto, la Organización Panamericana de la Salud con quien se están haciendo las negociaciones, pero en el momento que fuera oportuno nosotros vamos a salir a señalarlo y sobre todo prepararnos para el proceso que se empiece en las próximas semanas. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le reiteramos este saludo a usted y por supuesto también a todas las enfermeras y enfermeros del país. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias Jorge, buenas tardes. Listo. Marilena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, ha conversado con nosotros. Son las 4 con 29 de la tarde amigos. Vamos a hacer una nueva pausa.